Tu que rompiste los sueños con tu ego y tu silencio No vengas a reclamarle mariposas a este invierno Tu misma le dibujaste nubes negras a este cielo Tu me diste tempestades Mientras yo quería un te quiero Lamento comunicarte que aprendí de tus errores Amanecí en otra cama que en verdad merece honores Me enseñaste a hacer rueda, darle espalda en vez de besos Mejor porque no te marchas Y olvidamos este infierno Yo no quería engañarte Pero hacía mucho frío y una noche me cansé de no encontrarte Y la necesidad te hace que los ladrones no sean tan culpables Y mientras tu charlabas con otras personas tenía que ayudarme Yo traté de encontrarte Pero tu te escondiste dentro de ti misma y nunca me escuchaste El afán de ignorarme no se te ocurrió que la ciudad es grande Ya que al verme triste, solitario y débil iba a aprovecharse Yo no quería engañarte Pero tú me enseñarte De tanto que te esperé, vi al sol dos veces en un día De tanto que te lloré, me hice una marca en las mejillas Donde te fuiste cuando necesité que me abrazaras Y hoy estoy en ese sitio Y hoy estoy en ese sitio Donde estabas ese día Yo no quería engañarte Pero hacía mucho frío y una noche me cansé de no encontrarte Y la necesidad te hace que los ladrones no sean tan culpables Y mientras tu charlabas con otras personas tenía que ayudarme Yo traté de encontrarte Pero tú te escondiste dentro de ti misma y nunca me escuchaste El afán de ignorarme no se te ocurrió que la ciudad es grande Y alguien al verme triste, solitario y débil iba a aprovecharse Yo no quería engañarte Pero te lo buscaste No pretendas decir que yo he sido el culpable Pero tú me enseñaste Y es que muchas veces te lo advertí pero tú me ignoraste Pero no quería engañarte Que en tu afán de pensar en ti y tan solo en ti Pero tú me enseñaste Te olvidaste de mí y yo tuve que ayudarme Yo no quería engañarte Hoy lamento decir que se te hizo muy tarde Pero tú me enseñaste Y alguien ya me sabe dar lo que tú me negaste Yo no quería engañarte Hoy te tengo que decir así Yo no quería engañarte Mientras tú me ignoraste Alguien se ocupó de mí Yo no quería engañarte Y fue contigo que lo aprendí Y fue contigo que lo aprendí Y no me echó Yo no quería engañarte Tú me enseñaste Tú me enseñaste Te lo buscaste Tú me enseñaste Tú me enseñaste